El reglamento de polo tiene tres grandes objetivos. La seguridad, el orden de la disciplina y el juego dinámico y continuo. Esencialmente, procura prevenir y sancionar severamente las jugadas peligrosas. En relación a la seguridad, hay tres grandes infracciones. Equitación peligrosa, uso incorrecto del taco y cruce. El polo es un deporte de contacto. Se puede tomar al hombre para ganar una posición, para disputar la pelota. Y son jugadas francas y lícitas. Es considerada equitación peligrosa cuando esa tomada es en un ángulo que pueda ocasionar un peligro para el jugador o para el caballo o a diferente velocidad. Es lícito enganchar el taco en la acción de pegar para evitar que un contrario lleve la bocha. La trabada debe ser del lado de donde el jugador está impactando a la bocha. Se considera infracción de uso incorrecto del taco cuando la trabada es del otro lado o cuando el enganche se hace golpeando o por arriba del hombro. Porque puede generar un peligro para el jugador o para el caballo. Los jugadores al impactar la bocha generan una línea y un sentido de juego. El contrario puede disputar esa bocha sin cruzar la línea. Hay infracción de cruce cuando el jugador que va a disputar la bocha cruza esa línea generando un riesgo. Tanto para el jugador que va con la bocha como para los demás jugadores. Para preservar la integridad de los jugadores y caballos el reglamento es muy contundente con las jugadas peligrosas. Se sancionan con tarjetas y mínimo penal de 40 yardas sin importar en qué lugar de la cancha ocurrió esa infracción. Hay tarjetas amarilla, doble amarilla y roja. Con doble amarilla el jugador tiene que salir dos minutos y puede volver a ingresar cuando el referee se lo indique. En el caso de tarjeta roja el jugador tiene que salir dos minutos de la cancha. Es obviamente expulsado y tiene que ingresar un suplente. Hay distintos tipos de penales. Está el penal de 30 yardas, el de 40, el de 60. También está el penal de mitad de cancha y también hay penales del lugar. Los penales de 30 yardas o lugar adentro de las 30 yardas se ejecutan de un solo golpe y la defensa no puede participar. Los penales de 40 yardas se ejecutan de un solo golpe y la defensa puede intervenir a defender el gol únicamente por afuera del arco y cuando el jugador impacta la bocha. Los penales de 60 yardas se ejecutan de un solo palo y en este caso la defensa puede participar, se ubica adentro de la cancha y a 30 yardas de la bocha. Por su parte, los penales de mitad de cancha o de lugar que no estén adentro de las 30 yardas el equipo que ataca puede realizar más de un golpe y la defensa se tiene que ubicar a 30 yardas de la bocha. Estos fueron los conceptos esenciales del reglamento. Si querés saber más del polo, sumate a Polo University. Gracias. 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 Gracias.